Y arrancó ya la gran canavola del impulso independentista, hoy en Mayagüez, un candidato a la votación, un candidato al compañero, el candidato a la comunitaria residente, los que nunca han fallado en Puerto Rico, ¡Arriba los veneros! La caravana del gran impulso independentista, hoy en Mayagüez, ¡Arriba los veneros! La gran canavola del impulso independentista, hoy en Mayagüez, ¡Arriba los veneros! La gran canavola del impulso independentista, hoy en Mayagüez, ¡Arriba los veneros! La gran canavola del impulso independentista, hoy en Mayagüez, ¡Arriba los veneros! La gran canavola del impulso independentista, hoy en Mayagüez, ¡Arriba los veneros! La gran canavola del impulso independentista, hoy en Mayagüez, ¡Arriba los veneros! Juventud, ya estamos basados de la trofea Quien es linda, aquí está el futuro La gran carabalera de la buen pulso De la canadita, saludos a todos ¡Te saluda! 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 ¡Te salda! ¡Te saluda! ¡Te saluda! ¡Le mirando camisa! ¡Hace 4 de los poderes! ¡Me canten ahora! ¡Jaura de chato! ¡Vamos logracopit! ¡Con LuigiBranca siendo alante que va! ¡Que bueno ¡Vamos para! ¡Vamos con 2! ¡Vamos con 2! Lord Villarca siendo! ¡Vamos con 2!! ¡Con LuigiBranca haciendo! ¡Vamos con 2! ¡Con LuigiBranc siendo! Puebla, unidad, patria o muerte Venceremos para una educación pública De primera para nuestros niños Con un sistema de salud para todos por igual Y una economía con propiedad ¿Con quién? Con Luis, Ibrahim, Castiano Nos vamos a lograr Vamos con todos ¡Gracias! 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 ¡Lucha por la patria, junto por la nación! Let a comer mi cursa, ¡Pandaman para gobernar! ¡Pombo, no pombo, no! ¡Pombo, no pombo, no! ¡Pombo, no pombo, no! ¡Pombo, no, pombo, no! ¡Pombo, no, pombo, no! ¡Bueno, y bueno! ¡Tú mal! Ahí está la grabación. 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 Y aquí está la Gran Canavera, la Comunista y la Penetista. ¡Saludos Mayagüez! ¡Saludos! Departes de Juan Marmao, candidato a la Comunista de la Nación. Juan Mercado, candidato a la Crisaría Racimente. Y tu candidato a la Crisaría, José Javier Muniz. La León Caramada, la Comunista y la Penetista. ¡Se aporta el impulso Mayagüez! ¡Saludos Mayagüez! ¡Saludos Mayagüez! ¡Saludos Mayagüez! tu rico viva mejor la banda para que se quede la tristeza corrupción se haga por la movilidad que la tarra no se va a votar ¡Salud a los payagüés! ¡Aquí está la gran cara de Mara, la puta impulso y la paletita! Oí, 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 oí Oí, 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 oí Para la libertad Para la libertad Cuando te lo busco Una energía de la universidad Cuidado en la universidad Es el camino a la libertad Luchando por la patria Junto por la nación Mi gobierno no fue el impulsor Que guarda el mapa gobernador Saludos Mayagüez, aquí está la gran caravana, lo como impulso y la penaliza, el 6 de noviembre, se parte lo como impulso, hola por los que nunca han fallado los candidatos del PIB, les saludo a los candidatos de la gobernación, Saludos Mayagüez, el 6 de noviembre, se parte del nuevo impulso, hola por los que nunca han fallado los candidatos del PIB, Saludos Mayagüez, los que nunca han fallado Puerto Rico, saludos de parte de la gobernación, candidatos, saludos a la gente buena de Mayagüez, el 4 de la gobernación, candidatos de la gobernación, el 4 de la gobernación, el 6 de noviembre, se parte del nuevo impulso, hola por los que nunca han fallado los candidatos del PIB, y José Gabriel Buñiz, tu candidato alcalde, el 6 de noviembre, se parte del nuevo impulso, hola por los candidatos del PIB, José Gabriel Buñiz, Ayagüez, siempre, el 6 de noviembre, se parte del nuevo impulso, hola por los que nunca han fallado los candidatos del PIB, y el 6 de noviembre, se parte del nuevo impulso, hola por los candidatos del PIB, y el 6 de noviembre, se parte del nuevo impulso, hola por los candidatos del PIB, Mayagüez, aquí está, la gran caravana, arriba de la madera, arriba de la madera, Todo lo que quiero decir, yo estoy feliz, jubiloso, les agradezco a todos por el éxito de esta actividad y aprovecho para agradecer a la Policía de Puerto Rico porque verdaderamente hicieron un excelente trabajo. Bueno, me toca como candidato a la alcaldía de Mayagüez por el partido, darle la bienvenida a todos, decirles que esto no se acabe hasta que se acaba. Yo no soy un del mercado, gracias a Dios, y yo no voy a vaticinar quién va a ganar las elecciones. Yo no sé cuántos votos vamos a sacar, pero por el recibimiento que tuvimos hoy de la gente en Mayagüez, podemos estar seguros de una cosa, que tenemos respeto y que tenemos simpatía. Así que, gracias a mi ciudad de Mayagüez por el recibimiento que nos dio hoy en la caravana y como dice un poema de Bedetti, que avancen los justos, que avancen los justos, aunque heridos. Nosotros estuvimos heridos antes, hoy estamos más fuertes que nunca. Nosotros hemos resurgido de una manera que muchos jamás hubiesen pensado. Y eso se lo debemos al trabajo de cada uno de ustedes. Ese trabajo, en esta jornada, se acaba la madrugada del 7. De ahí en adelante, pues seguirán otras luchas. Pero en esta jornada, nos queda mucho, mucho que hacer. Nos quedan funcionarios de colegio que buscar, que entrenar. Y en cuanto a funcionarios de colegio, quiero decirles como nos dijo una compañera recientemente. Un día, la compañera Mercedes Martí que está por ahí, un día en 500 años de coloniaje no es nada. Así que, si usted, alguno de los que está aquí no está apuntado para ser funcionarios, sabe que tiene ese deber patriótico. No quiero extenderme más, quiero dejar con ustedes entonces a un compañero, compañero con quien trabajé muy de cerca, cuando estuvimos visitando toda la isla luego de las elecciones pasadas con la comisión evaluadora, fue el compañero que presidió esa comisión y que se ganó el respeto de todos los que estuvimos en la comisión y de todos los lideratos del partido cuando estuvimos pueblo por pueblo, comité por comité. Mi hermano, dejó con ustedes a mi hermano, Denny Marquez, candidato a representante. ¡Qué gran caravana, compañeros y compañeras! Quisiera comenzar siendo algo bien sencillo. Yo, ayer, recibí por las redes sociales y vi por primera vez el anuncio de los patriotas. El anuncio en donde están representados todos y cada uno de ustedes. Aquel que se ha vendido, que ha dejado en el camino esta lucha por la independencia, olvídense en él. sigan en el nuevo impulso independentista, que es lo que nos interesa y es lo que vamos a lograr el próximo 6 de noviembre, todos y cada uno de los independentistas y patriotas que pertenecen al partido independentista puertorriqueño. Estamos en la jornada alrededor de todo Puerto Rico. Estamos en la recta final. María Luz y yo en la jornada de los legisladores del PIB hacen falta, continuamos recorriendo todo Puerto Rico. No hay semáforo, intersección, esquina de plaza alrededor de todo Puerto Rico en donde han estado los candidatos del PIB. Estamos llevando el mensaje. Esta gran caravana ha demostrado, como dijo Javier, que no solo hay simpatía, sino que hay respeto. Estoy convencido que eso se va a producir en votos ese 6 de noviembre para lograr los objetivos de llegar a la legislatura, tanto María Luz de Jarsenado como este servidor a la Cámara. Para fortalecer este partido, mantener la inscripción a través de esa papeleta nacional que la componen esos dos grandes compañeros, el compañero Juan D'Armao y el compañero Juan Mercado. Esa es la labor de nosotros en estos últimos 24 días. Prensa, radio, televisión, en todas las esquinas, en los semáforos. Todos ustedes saben, ya Javier se lo recordó, las tareas de ustedes. Las tareas de ser funcionarios del colegio, de seguir buscando, de visitar la gente, de avivar, de seguir, que no quede un solo taquín en el comité, que no quede una sola hoja de Juan, de Juan Mercado, de María Luz y la mía en ninguno de los comités. Tenemos que continuar ese trabajo hasta el 6 de noviembre, porque el 6 de noviembre vamos a estar celebrando. Y es importante que este próximo 4 de noviembre, el próximo 4 de noviembre, todo el distrito de Mayagüez, todo Puerto Rico, nos vamos a dar cita a las 10 de la mañana, frente al Comité Nacional, al gran cierre del impulso independentista. Todos y todas a San Juan el 4 de noviembre, para el cierre de nuestra campaña. Estamos cumpliendo nuestros objetivos. En el día de hoy nos han visto a los cuatro candidatos con la camiseta de la independencia y de Libre, el símbolo de esa papeleta, en donde le vamos a decir no a la colonia, y vamos a votar todos por la independencia, para fortalecer, y es el único que va a detener la estadidad y el anexionismo en Puerto Rico. Compañeros, contamos con ustedes, y a la lucha y a la victoria. Ahora les quiero dejar con ustedes, a una persona, a mi compañera, de papeleta, con la cual he hecho muchas jornadas alrededor de todo Puerto Rico. Soy testigo de cómo miles y miles de puertorriqueños y puertorriqueñas alrededor de toda nuestra isla la saludan, le dan su apoyo y la reconocen. A esa gran senadora, a esa gran compañera, que para mí es un privilegio ser su compañero de papeleta. Con ustedes, la compañera María Luz de Santiago, vicepresidenta de este partido y candidata al Senado. Compañeros y compañeras, estamos un poco estropeados, ¿verdad? Pero qué contentos, qué clase de caravana, cómo ha llegado el nuevo impulso a Mayagüez. Y para los que empezamos la ruta desde temprano en San Sebastián, esto ha sido como la lucha por la independencia, ha habido de todo. Aguacero, sombra, sol y los independentistas haciendo lo que tenemos que hacer, no importa cómo esté el tiempo, luchando para que en Puerto Rico mandemos los puertorriqueños. Esta ha sido una campaña extraordinaria y todos ustedes que estaban en la ruta de la caravana vieron el afecto con que la gente nos recibió. Yo no sé cuánta gente, a un gente que tenía identificaciones de otros partidos, me decía, voy a votar, nos saludaban con afecto, con respeto, el respeto que no tienen ninguna otra institución política en Puerto Rico y que nosotros nos hemos ganado con más de 60 años de decencia, de verticalidad. Cada vez que yo voy a un comité y veo a la gente como ustedes, en pie de lucha, en entusiasmo, después de tanto que hemos pasado, uno dice, caramba, es que los pipiolos y las pipiolas de verdad están hechos de un material distinto, del material que se necesita para hacer a Puerto Rico libre. De aquí hasta el de noviembre, todo el mundo sabe lo que hay que hacer. A los amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que no sepan votar mixto, hay que enseñarles, necesitamos de los votos, de gente de todas las ideologías, para que Dennis llegue a la Cámara, para que yo regrese al Senado, porque hace falta esa presencia del Partido Independentista y hay que enseñarle a esa gente que reconoce la falta que hemos hecho, cómo nos pueden llevar a ocupar esos escaños. Hay que hacer, como dijo Javier, ese compromiso con la patria de trabajar de funcionarios y funcionarias de colegio. Nos podemos matar trabajando en la calle que si no tenemos quien nos defienda esos votos en el colegio, se los roban. Si se los roban entre ellos, no nos van a robar los votos de nosotros. Hay que estar allí y hay que seguir haciendo campaña intensamente para que este 6 de noviembre, además de lograr los objetivos electorales de inscribir el partido, de recuperar nuestros escaños, estemos celebrando también el primer paso hacia la descolonización con la abrimadora victoria del no a la colonia y con miles, miles de votos a la independencia. Y el 4 de noviembre, como les invitó Denny, vamos a estar todos celebrando lo que ha sido esta campaña extraordinaria, esta campaña del nuevo impulso frente al Comité Nacional del Partido Independentista en Puerto Nuevo. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, todo el mundo tiene entusiasmo de sobra, hay que recordarnos todos los días que tenemos un privilegio extraordinario al luchar por la libertad de nuestra tierra porque somos los hijos y las hijas de Gilberto Concepción de Gracias a la lucha y a la victoria. Y ahora voy a dejar con ustedes a otro de los compañeros de la papeleta nacional. Cuando yo comencé a estar activa en la política en el 97, en la oficina de Víctor García San Inocencio, él era mi jefe, él era el que dirigía la oficina y para mí es un privilegio inmenso estar con él en la papeleta nacional. El único comisionado residente que va a ir a Washington a exigir y no a mendigar como hacen los otros, el que nos promete ser el síndico liquidador de la colonia, nuestro candidato a comisionado residente, Juan Mercado Nieves. Gracias María de Lourdes, gracias compañeros, gracias Mayagüez. Este ha sido un gran impulso a la independencia, este es un nuevo impulso que sale desde Mayagüez, que pasa por todos los rincones de Puerto Rico, que sale del Rosario, que va hasta Patilla, que llega hasta Salinas, de norte a sur, de este a oeste, Puerto Rico va a dignificarse. Este país, este país, compañeros y compañeras, será libre voto a voto. Este país dignificará su representación ante los cuerpos legislativos, llevando a estos dos compañeros voto a voto. Este país limpiará su récord de corrupción gubernamental con la presencia de María de Lourdes y de Denis en las cámaras legislativas. Pero compañeros y compañeras, este proceso ha sido un proceso jubiloso, este proceso ha sido un proceso grande, este proceso sobre todo no ha sido un proceso fácil. No ha sido un proceso fácil, pero ha sido un proceso que no ha servido para crecer a todos y a todas los que estamos formando parte de este nuevo impulso independentista. Y nos ha servido para renovar fuerzas a todos y cada uno de nosotros, para renovar nuestro compromiso, para trabajar más juntos que nunca, para trabajar con más entusiasmo que nunca, para liberar esta patria, para liberar este bendito país, compañeros y compañeras. En esa jornada siempre hay uno que otro que resbala y ustedes muy bien saben lo que nos dijo don Pedro, que el que resbala no para hasta que se escocota y hay muchos que se han escocotado y allá Samuel Soto sabe y allá Rosaura sabe y allá Luisito Acevedo sabe y allá no lo también sabe que el que resbala no para hasta que se escocota. Pero les tengo que decir compañeros y compañeras que en tiempos de tormenta en tiempos de tormenta compañeros y compañeras no debemos de abandonar el rumbo el rumbo que ilumina la ruta para la independencia y ese proceso está siendo guiado por alguien que nunca ha perdido su norte un joven un compañero que ha estado trabajando junto a ustedes desde distintas instancias en este partido y que hoy me acompaña en la papeleta compañeros y compañeras para mí es un privilegio un honor tener al mejor compañero de papeleta que existe compañeros y compañeras para mí es un privilegio contar como compañero a Juan Dalmao el mejor candidato a la gobernación de Puerto Rico y le pido que suba aquí para que salude a su pueblo y felicito a cada uno de los comités que se dio cita obviamente hay cosas que uno controla en este proceso y hay cosas que no controla cada comité podía convocar a la gente podía salir en caravana de los distintos puntos y podía hacer el esfuerzo de que esta fuera una de las actividades más concurridas que hemos tenido en esta región durante la campaña eso está bajo nuestro control y eso lo que demuestra es organización política y con ese objetivo cumplimos cada comité cumplió con la cantidad de personas carros que tenían que estar aquí y de eso se debió el éxito organizativo de esta actividad y esa gran movilización que hemos hecho hoy pero hay cosas que no están bajo nuestro control hay cosas que nosotros no controlamos que es la receptividad de la gente que es la actitud de la gente que es como nos van a recibir cuando nos vieran en la calle cuando nos vieran en caravana eso no lo controlamos nosotros eso surge de la espontaneidad de la gente de la que nosotros hemos tenido contacto y como ustedes vieron la receptividad fue extraordinaria de respeto de dignidad de reconocimiento que este partido es la única alternativa que tiene este pueblo desde jóvenes hasta menos jóvenes desde personas que teniendo calcumanías de otras colectividades estaban pidiéndole bandera a los compañeros que estaban repartiendo bandera o sea que lo que está bajo nuestro control está aceitado está preparado está listo para dar la batalla este próximo 6 de noviembre pero más aún lo que ha sido la cosecha de este proceso electoral es esta espontaneidad de este pueblo que ya ve nuestro partido una opción que ve nuestro partido una válvula de escape y que nosotros eso lo que se trata es de una cosecha de más de 6 décadas de lucha limpia honesta incorruptible ante los ojos de este país pero queda mucho por hacer queda mucho por trabajar como dije en lares mi temor es que como nosotros hemos tenido que navegar contra los vientos y tenemos la frente acostumbrada a las tempestades que ahora venga el momento del descanso porque vemos mucha gente alegre porque vemos mucha gente entusiasmada porque vemos muchos jóvenes que se suben a este esfuerzo y mi temor es que en momentos ahora más lisonjeros de vientos más favorables la tentación sea vamos a descansar un poco y es todo lo contrario ahora es que hay que redoblar esfuerzo ahora es que hay que trabajar más fuerte ahora es que la responsabilidad es mayor porque sería un crimen imperdonable con los que nos precedieron y dieron vida hacienda libertad el que nosotros que tenemos la oportunidad de ese gran fortalecimiento electoral que en estos momentos desaprovechemos esa oportunidad eso sería un crimen imperdonable y por lo tanto lo que quiero pedirles a ustedes es el recordatorio de las tareas que quedan por delante número uno la visita a los independentistas para asegurarnos que salgan a votar hay que visitar a cada independentista en segundo lugar para reclutarlos como funcionarios de colegio y que sean los custodios de los votos de la independencia y de este partido que la representa y número tres tenemos que ir a las actividades multitudinarias que estamos convocando particularmente la del fin la fiesta de esta campaña que hemos realizado que se va a realizar el 4 de noviembre en los predios del comité nacional queremos que eso sea una actividad extraordinaria que demuestre la militancia el avivamiento el nuevo impulso independentista que representa este partido pero eso requiere del mismo esfuerzo que hicimos hoy requiere de buscar a la gente de montarlo en el carro de firmar las listas de decirle esta hora nos encontramos en tal pueblo el trabajo de organización es el más importante ahora que nos queda por delante y solo quedan 25 días lo que no se haga hoy lo que no se haga mañana lo que no se haya pasado no se puede hacer el 7 de noviembre no se puede hacer el 8 de noviembre así que tenemos ante nosotros como decía alguno de los compañeros hace un rato en momentos en que hemos pasado la sequía ahora tenemos la oportunidad del diluvio y sería muy triste que no saquemos entonces las cubetas para recoger el agua de ese diluvio y aquí para este partido hay un diluvio de votos y salimos a buscarlo y a pescarlo así que de aquí en adelante la tarea más importante la tarea organizativa la tarea de abajo no conformarse con las caravanas estas son manifestaciones para que este pueblo vea que este partido está erguido y en pie de lucha yo me imagino la cara de cuanto popular y PNP dijo a Dios si esta gente nosotros no lo habíamos enterrado ya este partido no lo enterra nadie y por lo tanto con esa misma firmeza con la que hemos combatido con esa misma firmeza y orgullo con los que nos lanzamos a la calle como decíamos nosotros en conversaciones privadas que gran placer estirarse a la calle y decir yo soy descaradamente pipiolo si mismo es porque se supone que no existan independentistas y se sienten que sean melones no no nosotros somos independentistas pipiolo y por lo tanto esa manifestación patriótica que hemos dado hoy de decirle a este pueblo aquí hay partido para rato y vamos al honor de la independencia tenemos que trabajarla con la organización de cada comité con el entusiasmo que tuvimos hoy con la misma esperanza y la satisfacción que este próximo 6 de noviembre vamos a celebrar en grande no solo el fortalecimiento de este glorioso partido independentista que nos legaron los patriotas junto a don Gilberto Concepción de Gracia como esperanza gracias